Y una vez hemos visto ya el sintagma nominal sujeto, vamos a estudiar el predicado. El predicado siempre ha de ser un sintagma verbal, y como todos los sintagmas verbales, deberá tener un verbo que ejercerá de núcleo. Los predicados pueden ser de dos tipos, por un lado predicado nominal y por otro lado predicado verbal. El predicado nominal es el predicado que tiene verbos copulativos, siendo estos ser, estar y parecer, mientras que el predicado verbal será con cualquier otro verbo. El predicado va a tener una serie de complementos. Siempre deberá tener, como ya hemos dicho, un núcleo que será el verbo. Pero luego puede tener multitud de complementos, de los cuales están el atributo, el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento regido o de régimen, el complemento agente, el complemento predicativo y el complemento circunstancial. Todos ellos los vamos a ir viendo en vídeos independientes.